Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo poner tu teclado al idioma griego en Android, iPhone o PC. Escribir en alfabeto griego. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Si el teclado de celular u ordenador está configurado erróneamente con otro idioma, o simplemente quieres probar a escribir en un nuevo lenguaje, es necesario que cambies el idioma del teclado de tu dispositivo para que de esa manera puedas realizar lo que quieras. Pero si no sabes cómo modificarlo, tendrás que seguir los siguientes pasos que te voy a explicar para que así aprendas a cambiarlo de forma correcta. Si en tu caso quieres poner el teclado del móvil Android con el idioma griego, ya que te parece de gran utilidad, lo primero que debes hacer es acceder a la configuración del dispositivo. Estando allí te diriges a ajustes adicionales para luego pulsar sobre el campo idiomas y entradas. Desde acá tendrás que tocar en administrar teclados y presionas en Gboard. Pulsa sobre idiomas y a continuación toca el botón inferior agregar teclado. Entre todos estos idiomas vas a buscar el griego y al encontrarlo presiónalo para que selecciones el de Chipre o el de Grecia. Por último toca listo y así se habrá agregado en tu teclado. Para que puedas utilizarlo simplemente ve a un espacio en el que necesites escribir y mantienes pulsado el espacio durante unos segundos. De esa forma aparecerá la opción griego desde esta ventana. Tan solo debes seleccionarlo y ya podrás escribir en ese idioma. Ahora si quieres poner este idioma en el teclado de tu PC con Windows 10, lo primero que debes hacer es hacer clic sobre la opción idiomas que se ubica a la derecha de la barra de tareas. Cuando lo hayas hecho se desplegará un menú donde tienes que presionar en preferencias de idioma. Al ingresar a dicho apartado pulsa sobre la opción que dice agregar un idioma y luego escribe en el buscador griego para que aparezca en pantalla y puedas seleccionarlo. Después de eso haz clic en siguiente y toca el botón instalar para que empiece a agregarse el equipo. Deberás esperar un breve periodo de tiempo mientras se descarga e instala el idioma. Una vez termine de hacerlo lo que te queda por realizar es presionar en el campo superior llamado teclado y mediante ese cuadro desplegable vas a elegir el método de entrada en griego. Así de fácil. En el caso de que tengas un iPhone y quieras ponerlo de igual manera en tu teclado primero tienes que entrar a los ajustes y luego accedes a general y tocas la categoría teclado. Seguidamente pulsas en el campo teclados y estando dentro de él presionas sobre la opción llamada añadir nuevo teclado. Entre los idiomas disponibles buscas el griego y tocas sobre él para que elija su región. Al hacerlo pulsas en ok desde la parte superior para que se guarde. Realizados estos pasos podrás utilizar el idioma en tu teclado pulsando el icono en forma de mundo ubicado abajo a la izquierda del mismo y seleccionas en el griego. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjale en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.